¡Granada, largo de aquí! ¡Los veo! ¡Atención! ¡RTXD enemigo detectado! ¡Es historia! ¡Sin munición! ¡Tirador abatido! ¡Atención! ¡Los enemigos en camino! ¡Muerto seguro! ¡Nos hemos adelantado! ¡Cambio! ¡U.A.V. a la espera de órdenes! ¡U.A.V. aliado en camino! ¡Disparo! ¡Baja confirmada! ¡Electron cazador desplegado! ¡Relámpago a la espera de coordenadas! ¡Vuelvo confirmado! ¡AGR a la espera de órdenes! ¡Llegamos a su posición! ¡Coordenadas para relámpago recibidas! ¡Electron cazador desplegado! ¡Electron cazador desplegado! ¡Confirmado! ¡Muévanse! ¡Disparo! ¡Enemigo abatido! ¡Arriba! ¡Bisil Hellstorm aliado en camino! ¡Abrido! ¡U.A.V. a la espera! ¡Estamos ganando! ¡Ganada! ¡Ganada!